Ya son las doce horas con veinte minutos, doce con veinte minutos en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. La Corte Nacional de Justicia fijó para el próximo jueves treinta de enero de dos mil veinte la audiencia del juicio en el denominado caso Singe. Silvana Pastor llama a la academia y a la sociedad civil a hacer una veduría de este caso y precisamente para hablar de ello, Silvana Pastor nos acompaña, ella es vice directora financiera de Gente Oil. Silvana, buenas tardes, gracias por estar en los estudios de Pichincha Universal. ¿A qué se debe ese llamado que ha hecho usted a la academia y a la sociedad civil para hacer una veduría del caso Singe? Buenas tardes con todos, gracias Liseña por este espacio, siempre es importante tener una voz y un espacio en el cual podamos transmitir la verdad, que lo hemos tratado de venir haciendo desde hace ya dos años y medio. Y justamente respondiendo a la pregunta, ¿por qué lo hacemos? Porque en estos dos años y medio en el cual hemos presentado más de trescientos veinte descargos de pruebas que demuestran que no existe ningún tipo de perjuicio ni peculado en este caso, de lo cual nos acusan a mi persona y a catorce otras personas. Estos descargos no fueron tomados en cuenta ni uno solo por el juez Iván Zaquizela en la audiencia preparatoria de juicio. Llamó la atención que después de dos años y medio se siga basando en el informe de contraloría que se emitió hace más de dos años, un informe que yo ya lo he venido diciendo es totalmente antitécnico, un informe que incluso será discutido en tribunales internacionales por el arbitraje que se ha planteado, pero al ver que nos vuelven a llamar a juicio sin tomar en cuenta ningún descargo, al ver que no se logra en la audiencia establecer en qué momento, cómo se hizo el peculado en cada una de las personas. Nos llama la atención y decimos, bueno, esto ya definitivamente se confirma que es un tema político. Nosotros hacemos un llamado a la academia porque definitivamente para nosotros los atropellos que ha habido en el juicio, en toda la etapa de la investigación del campo Zingue son increíbles. No se toman en cuenta los propios documentos del Ministerio de Hidrocarburos actual que le dice a la Fiscalía que aquí el Estado habría ganado el ciento veintiocho por ciento con este contrato. No se toman en cuenta los descargos donde se demuestra que el proceso de adjudicación es exactamente igual a los otros seis campos que se licitaron en la décima ronda petrolera. No se toman en cuenta el hecho de que la tarifa a la que se asigna el campo, si bien es de treinta y tres dólares, en la práctica efectivamente ha sido de veintisiete dólares porque el contrato está blindado para no perder. No se toma en cuenta ningún tipo de descargo. ¿Qué cree que se debe usted a la actitud del juez Saquicela en el sentido de no no tomar en cuenta ningún descargo? ¿Será que estos descargos no son lo suficientemente sólidos o demostrables para que él no los haya tomado en cuenta? En cuanto a la solidez le podría decir que qué más sólido que es el propio Ministerio de Carburos actual de este gobierno que presenta las respuestas de que no hay ninguna irregularidad en la adjudicación de este campo ni en la ejecución. Pero este ministerio no ha dicho que no hay peculado. Sí, sí, sí. ¿Se lo ha dicho? Ha dicho a través de una de una comunicación que nosotros le pedimos que ratifiquen y que la traje porque la traje para que usted la vea en el cual le informa a la fiscalía que este contrato le ha dejado el ciento veintiocho por ciento de ingresos más de cuatrocientos millones de dólares al estado y la compañía seguiría en contra en treinta y tres millones todavía con el menos treinta y dos por ciento. Esto está que se lo voy a dejar acá. Esto está firmado por el Ministerio de Hidrocarburos. Vamos a tratar de poner carlitos para que nuestros amigos oyentes quienes nos siguen en nuestras redes sociales a través de Facebook Live lo puedan revisar. Es el documento que nos ha traído Silvana Pastor, vice directora financiera de Gente Hoy, de Gente Hoy, para demostrar una comunicación por parte del actual Ministerio de Hidrocarburos en el que se señala que no hay ningún tipo de perjuicio para el estado. Ya está haciendo un llamado a las representantes de la academia y de la sociedad civil para ser una verudía sobre este caso que según la defensa está plagado de irregularidades. Irregularidades. Por ejemplo, yo le digo una, uno como ciudadano aspira y espera y era lo que yo tenía fe hasta el día de la audiencia preparatoria de juicio de que uno tiene seguridad en este país, de que la justicia va a prevalecer y que el derecho prevalece sobre lo político. ¿Qué sucede? ¿Qué está siendo usted evaluado en un momento en el cual que el juez Aquicela estaba siendo evaluado para ratificarse o no como juez? Ya. Nos llaman a la audiencia preparatoria de juicio, nos llaman a juicio a los quince y el siguiente día lo ratifican. Y a él lo ratifican. O sea, es un premio. Yo entendería que fue un condicionante. Ya. Lo otro que llama la atención es que hoy por hoy nos llaman a juicio y los tres jueces son jueces temporales. Es decir, vamos a enfrentar un juicio con jueces temporales. Que también podrían ser sujetos de presión. ¿Para qué dejen de ser temporales dependiendo del resultado del juicio? No tienen una estabilidad laboral. Es lo que entendemos. Yo no los conozco. Yo no puedo hablar de su integridad. Lo que sí hago es el llamado y el pedido a los jueces que revisen los descargos que se ha presentado. Esto no, están hablando de la vida de quince personas. Y de sus familias, porque no solo sufre el procesado, sino su familia. Está hablando de diez a quince años de cárcel. El daño que le hacen a la familia. ¿Cómo pueden irse a dormir todas las noches sabiendo que somos inocentes? Sabiendo que es un contrato exactamente igual a todos los otros contratos que hay en la industria de, de, del petrolera. Con las mismas aristas. Todos exactamente idénticos. ¿Cuál es la diferencia? El apellido pastor. Como yo soy la hija del ex ministro pastor, entonces empiezan a cuestionar, ni siquiera analizan mi trayectoria profesional para ser gerente financiera administrativa de una empresa, ni las credenciales académicas, ni la trayectoria que tengo. Simplemente se me desvirtúa a nivel de medios, a nivel, a nivel de redes sociales, como que soy la hija de. ¿Y por qué es la hija de? Le dieron el contrato a la empresa en la que usted trabaja. Porque, claro, o sea, se especula a nivel de redes sociales, como usted dice, y además de medios de comunicación, que es mucha coincidencia que se le haya adjudicado ese contrato a la empresa donde trabajaba la hija del entonces ministro. Así es, se puede especular, pero cuando uno revisa los hechos, los documentos, los tiempos, ¿qué estaba haciendo yo antes de trabajar acá? Exactamente lo mismo, directora administrativa financiera, cuatro años ya de una empresa automotriz. ¿Cómo ingreso acá? Cuando ya el proceso de licitación, adjudicación, firma el contrato, había sido dado, yo no formé parte de eso, ni lo conocía. A mí me llaman a formar parte de un proceso de contratación. Cuando a esta compañía ya le adjudican el contrato, registran la compañía aquí porque ellos son extranjeros y como todo contrato petrolero, empiezan a contratar el personal. Y Silvana Pastor y todos los empleados que hoy son 70, empiezan a ingresar a la compañía a partir de la firma del contrato. Cuando usted le llaman a trabajar a esta empresa, ¿usted no le dio el temor precisamente de eso? O sea, de que esto en un futuro, como está sucediendo ahora, sea utilizado de forma legal, de forma política, como ustedes lo señalan, tomando en cuenta que usted en ese entonces era la hija del ministro. Ya, esa es una buena pregunta porque, llámeme ingenuo, pero en ese momento, si usted se retrotrae hace ocho años, yo estaba trabajando como directora financiera de una empresa, me llaman a participar en una contratación para una posición, de una, un contrato de una empresa petrolera, la una ya tenía 30 años, que era el consorcio, se forma con Digo Il, y la empresa gente, o el 30 años en el país, y otra que venía a consorciarse para financiar el proyecto, y me llaman a formar parte diciendo que están abriendo ya las posiciones para trabajar. En ese momento ya el ministro no tenía ninguna injerencia en ese proceso, ni él tenía ningún tipo de posibilidad de hacer algo sobre eso, entonces para mí no tenía ninguna relación, para mí era, desde el punto de vista profesional, una oportunidad. Como anécdota le digo que inicialmente yo rechazo la propuesta, porque era una empresa que empezaba de cero, y yo estaba estable en esta compañía, y adicionalmente los dueños de la compañía son de Medio Oriente, de origen árabe. En mi mente era, bueno, cómo va a ser una relación de trabajo, porque uno tiene a veces sus, sus sesgos, digamos, en ese sentido. Entonces, originalmente yo rechazo. Al tiempo, me vuelven a contactar y me dicen, los señores están viniendo al país a firmar el contrato y les gustaría conocer a las personas que se han entrevistado. Voy a las entrevistas, los conozco, es gente de primera, yo le hablo, son inversionistas que han construido megaproyectos a nivel mundial, la Isla de la Perla en Qatar, un proyecto que supera los 14 mil millones de dólares. ¿Y no tenían ningún tipo de relación profesional, de amistad o algo con sus padres? Absolutamente, nosotros ni los conocíamos, mi padre no los conocía. De hecho, cuando ya me hacen, me vuelven a hacer la oferta en firme, yo les llamo, me recuerdo a mi padre, le digo, me están haciendo una oferta de trabajo en esta empresa, los conocen, me dicen, no los conozco, le digo, entiendo que les han adjudicado el campo Zingue, me dice, sí, los digo y los conozco, pero ellos no, es tu decisión, tendrás cuidado, el sector petrolero es complicado, pero es tu decisión. Y me decían, ¿por qué? Porque yo desde los 17 años me he formado sola, estudiado, he hecho mi carrera, mis maestrías, he trabajado a nivel nacional, a nivel internacional, acá en la banca, en seguros, en el sector textil, en el sector automotriz, en Estados Unidos, en la banca, ¿por qué querría yo que me den un trabajo? ¿Por qué querría yo ponerme en una situación de que me regalen un trabajo? No es que yo estaba sentada en la casa sin trabajo. Es muy fácil difamar a la gente por juicios de valor, eso es muy fácil hacer. Lo difícil es... Y en este país es verdad, hay que reconocerlo, que se ha perdido el principio de que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Así es. La presunción de inocencia no se ha respetado. Yo tengo que demostrar que soy inocente. No, aquí no no se me cree. A mí ya se me ha sentenciado, si usted ve en las redes, yo soy culpable. Y soy culpable que me hayan regalado un pozo. Imagínese lo que significa eso. Es decir, yo tendría que haber tenido los 149 millones de dólares que ha invertido el inversionista en este campo para decir que esta empresa es mía. Hemos demostrado ampliamente a la fiscalía que ni mi familia, ni mi padre, ni yo tenemos ningún tipo de relación, ni acciones, ni participación, ni nada con esta empresa. Esta empresa es 100% de capital qatarí. Hemos demostrado eso, hemos demostrado que mi posición es de una empleada, yo soy una empleada en la compañía, tengo los mismos beneficios que cualquiera de los otros empleados de la compañía. Voy a trabajar todos los días. Es fácil demostrar que yo estoy trabajando. Nadie me está regalando un sueldo. Es decir, ¿qué estamos cuestionando aquí? Estamos cuestionando... Yo me sentaba el otro día y decía, ¿para qué me he preparado tantos años? ¿Para qué he trabajado? ¿Para qué he seguido una carrera? Si después de un tiempo por tener el apellido de mi padre, entonces yo tenía restricción primero de entrar a una empresa petrolera. Y segundo, cuando lo hago, que se lo hace de manera totalmente transparente, se empieza a elucubrar de que a mí me habrían regalado una posición. Se da cuenta a uno como persona, es decir, yo no tengo capacidad para trabajar en la posición que tengo, me están regalando, necesito que me regalen un puesto. Pero más allá de eso, eso justifica que quince personas estén en un proceso de peculado, que le implica de diez a trece años de cárcel. Que además es imprescriptible. Y que es imprescriptible. Es justo eso. Es justo. Yo les hago un llamado a la sociedad y a la academia. ¿A la academia en qué sentido? Revisen. El proceso. El proceso. Revisen todos los descargos que se han presentado. Revisen. Hay o no hay un ilícito aquí. No lo hay. No permitamos que los objetivos políticos, los objetivos de pugnas entre gobiernos, entre líderes políticos, dañen a la gente que está en la mitad. Esto pasó antes, pasa ahora, pasará después. ¿Qué ejemplo le estamos dejando a nuestros hijos? Es decir, no importa el ciudadano. Pero a mí como objetivo político me sirve. Entonces, que quince personas estén en un proceso totalmente desapegado al derecho. Por eso, ¿qué he hecho yo? He pedido a la academia, he presentado la información, he acudido a instancias internacionales, no a nivel del arbitraje. El arbitraje, eso es por parte de la compañía. He acudido a instancias internacionales para que también vean el proceso. Me he reunido, miren, dos años y medio, creo que me faltan muy pocas personas con quien reunirme para contarle el detalle del caso, entregarles los documentos. Y en las instancias internacionales, ¿qué le han dicho? Bueno, estamos a la espera de las respuestas, pero ya se han hecho algunas comunicaciones. Eso toma un poco de tiempo, pero esperemos que ya ya inclusive se pueda unir el equipo legal que está manejando este tema. Y en cuanto al arbitraje que planteó la compañía, ¿qué se busca con eso? Bueno, el arbitraje es un tema que usted entenderá, viene un inversionista, cree en el país hace ocho años, pone sus recursos, porque en este tipo de contrato el Estado no pone recursos, los pone toda la compañía, 140 millones de inversión, 120 millones de costos de operación, más de 30 millones en beneficios de las comunidades, viene y le tildan de corrupto. Entonces, evidentemente, en base a un informe de contraloría totalmente antitécnico, antitécnico desde todo punto de vista, petrolero, financiero, inclusive con juicios de valor. ¿Qué seguridad jurídica tiene el inversionista? Entonces, con ese informe para ellos, eso es un incumplimiento de contrato, van a las instancias internacionales, ya está avanzado, llevamos año y medio en el proceso y prontamente se conocerán las fechas de las audiencias, esto es ante la Haya. ¿Qué podría pasar en caso de que la Haya tradicionalmente falla a favor de las empresas petroleras? ¿Qué podría pasar? ¿Habrá responsabilidad sin duda para el Estado? Evidentemente va a ser un costo muy alto para el Estado, evidentemente estamos hablando de que nuevamente los ecuatorianos tendremos que pagar una indemnización a una empresa, a una empresa que lastimosamente se ha visto totalmente vapuleada, es impresionante que el objetivo político vaya en contra de inversionistas que creen el país, 70 empleados que tiene esta compañía, la industria petrolera, un contrato perfectamente bien hecho, con objetivo político únicamente. Eso es lo que estamos viviendo en el país, por eso es que al no tener yo una tranquilidad de que efectivamente la justicia está actuando en derecho, hago el pedido tanto a la ciudadanía como a la academia, como a los entes internacionales de que revisen y nos apoyen porque no tenemos seguridad de que este caso sea juzgado en derecho y en justicia. Silvana, si es que el tribunal de la AIA falla a favor de la petrolera en este arbitraje, eso de una u otra forma, aunque suene feo lo que voy a decir, les favorece a ustedes, porque dejaría sin piso la teoría de que ahí esté peculado por la asignación de este campo petrolero que según los denunciantes tiene un precio subestimado del barril de crudo, le dejaría sin piso, pero claro ustedes estarían procesados. Más que favorecernos, porque justamente es el tema, usted entiende que el tema penal va por un lado y el tema arbitral va por otro lado, las instancias son distintas, sin embargo demostraría en el tiempo no solamente lo que le estoy diciendo acá, sino que efectivamente el objetivo político que está dándose hoy pondría una situación de víctimas a las personas que están persiguiendo, porque lo van a demostrar, de aquí a un año, año y medio, máximo dos años, se va a demostrar que este caso no tiene ni pies ni cabeza y que tiene un objetivo político. Eso de decir que la tarifa ha sido mal calculada, lo dice gente que desconoce la contratación petrolera, una tarifa no se calcula, es una licitación entre las cuales las partes se ponen de acuerdo en función al riesgo que precio están dispuestos a pagar por extraer el crudo y entregarle al Estado, pero el contrato está tan bien blindado que hace que el Estado jamás pierda, entonces usted ve la tarifa en este contrato negociada de 33, al final del día ha sido en promedio de 27, en momentos nos han pagado 20, 23, 25, porque el precio del crudo es volátil, entonces el Estado primero se protege, recupera sus costos, sus gastos, el 25% de margen de soberanía y si le alcanza le paga a la compañía, si no, no. Entonces, querer decir que la tarifa estuvo mal calculada es un tema antitécnico que ni la industria la entiende, ni un tribunal arbitral les va a aceptar, porque yo le hago una pregunta, si usted puede darle un valor de tarifa a un campo, si usted puede calcularle matemáticamente este campo vale 30, este campo vale 25 dólares por barril, ¿para qué le cita? ¿Para qué le cita? Si ya conoce el valor, tiene que decir, a ver, señores inversionistas, tome el campo por este valor. No, dentro de una negociación usted tiene aristas de producción, costos, riesgos, qué tipo de tecnología le va a meter, es muy técnico y al poner el inversionista privado todos los recursos, usted no le puede imponer la tarifa, usted no le puede decir, usted me compra a este auto porque yo digo que a eso vale y usted me compra a ese valor, eso no es así. Por eso se llega al acuerdo, a la negociación. Por eso hay negociaciones y si lo hubieran hecho solo con el campo Zingue, se ha hecho con todos los contratos petroleros y en la negociación de este campo fueron seis campos petroleros que se licitaron. Otros tres campos, en total, tres campos, otros dos campos exactamente igual al campo Zingue. En un caso la tarifa es más alta, 35, en el nuestro 33, en el otro caso la tarifa es de 32, en el nuestro 33, todo con negociación. Ahí la Contraloría dijo que era perfectamente legal. Siendo contratos similares. Igualitos, idénticos. O sea, cómo es que en los unos sí son similares, o sea, están son, están bien, están, están legalmente, digamos, bien, bien, bien hechos y en este no. En este no porque está Silvana Pastor, la hija de Wilson Pastor, quien está trabajando como directora financiera administrativa. Entonces, tenían que armar un caso de manera que genere ese morbo en, y que genere la idea de que hay un caso de corrupción. Saquemos a Silvana Pastor de la película y veamos exactamente el contrato, es exactamente idéntico al otro, tiene transferencia de participación. A mí me involucran en el caso, porque yo firmé como representante legal en el año dos mil catorce, el contrato de transferencia de participación de acciones de la una compañía a la otra. Lo, lo raro es que en el caso del campo Singe, es ilegal para la fiscalía y la Contraloría, no para la Procuraduría, que se ha pronunciado diciendo que es perfectamente legal. De hecho, la Procuraduría no me acusa. Siendo la Procuraduría, siendo la abogada del Estado. Exactamente. No se entiende ahí cómo, cómo es que se pide un peculado. Y a los otros campos es perfectamente legal. El caso ha sido totalmente selectivo, le voy a dar ejemplos. Es decir, inicialmente éramos veintiún procesados o veintiún acusados, entre comillas. Hoy estamos quince. A la firma del contrato, ¿no es cierto? Porque el peculado es de dos vías, es la parte privada y la parte pública. A la firma del contrato, la firma el abogado Donoso, Andrés Donoso, como representante del Estado, como secretario de Carburos. Con el representante de la compañía, el representante legal, Mario Larrea. El abogado Donoso se queda vinculado al caso, el abogado Larrea no está en el caso. Entonces, el abogado Donoso, ¿con quién firmó su contrato? Solo. Después, posteriormente, de dos años, firmo yo el contrato de transferencia con la contraparte pública, la doctora Favara. La doctora Favara no está en el caso. No está vinculada ni procesada, para nada. Estuvo al inicio, pero no la vinculada. ¿Y qué es lo correcto? Porque no se ha hecho nada ilegal, pero queda como patojo, ¿no es cierto? Por el un lado está solamente la parte pública en la firma del contrato y en la transferencia esto es solo yo la parte privada. De los ministros, digamos, porque un peculado se supondría que si encontraron peculado ya no deberían pagarnos la tarifa. Nos continúan pagando la tarifa. Wilson Pastor, ministro que acoge la recomendación de adjudicar el contrato, que por ley tiene que adjudicar cuando tiene la comisión de licitaciones de durocarburos, eso lo dice la ley, si es, le recomienda, el ministro tiene que adjudicarlo. Adjudica y el resto de ministros a partir de ahí, ninguno está. No está Merizal, no está ICASA, no está Carlos Pérez, no está el ministro actual, ninguno ha acusado y la tarifa se sigue pagando. ¿Usted entiende eso? Yo no y espero que los amigos lo entiendan. Bueno, hemos escuchado a Silvana Pastor, vice directora financiera de Gente Hoy, llamando a la Academia y a la Sociedad Civil a hacer una veduría sobre el caso Zing, ustedes han escuchado la serie de irregularidades que de acuerdo a Silvana Pastor se han producido en este caso, así es que, bueno, para que se hagan su propio criterio respecto a este caso, que sin duda es bastante polémico en materia judicial. Gracias Silvana por su presencia en nuestros estudios. Silvana Pastor, vice directora financiera de Gente Hoy, aquí en la segunda entrega de Punto Noticias. Una breve pausa, volvemos enseguida para hablar de cultura.